Tamara Gorro ha podido disfrutar de una noche de lo más especial. La influencer ha acompañado a su pequeña y sus amigas al maravilloso concierto de Anamena, donde como podemos ver se lo pasaron genial. Vestidas todas a juego para la ocasión, tanto las más pequeñas como Tamara, han disfrutado muchísimo de una noche donde han podido cantar, bailar y disfrutar muchísimo juntas. Además han tenido la ocasión de conocer en persona al artista, algo que como vemos sin duda les ha encantado. Y por último Tamara ha tenido tiempo de compartir una publicación en la que pone en valor todo el esfuerzo que ha realizado Anamena para llegar hasta ahí.